El Espíritu del Señor está sobre mí Y me ha enviado a proclamar la buena nueva a los pobres A sanar los corazones quebrantados A romper las cadenas de la esclavitud Y a proclamar el año de gracia del Señor Hoy se ha cumplido delante de los hombres Esa palabra en mí El Espíritu me ha ungido Y me ha puesto entre los hombres Como luz de salvación El Espíritu del Señor está sobre mí Y me ha enviado a proclamar la buena nueva a los pobres A sanar los corazones quebrantados A romper las cadenas de la esclavitud Y a proclamar el año de gracia del Señor Y a proclamar el año de gracia del Señor